Aquí el compa Daniel Compa Ronco Ya te ha dormido este borracho cabrón Y yo al oso compa Y Javier de lo llalo pa' la raza que anda aquí ¿Cómo estás ya bien? Y todo al cien Te gusta escucharte Pero yo sabía ¿Qué dice la raza? Bien, mi fracaso Que te pregunta cuándo volverás ¿Te acuerdas de qué? Otro niño español Llevo en el pasaje y en el avión cae Como extraño el rancho Y yo con la hierba Y yo con el campo Con la estrella Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Reinando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me jure la eternidad Los tiempos malos ya han pasado Tengo la bien y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejos Tengo ganas de cambiar y no derecho Que no sale seis años A los nueve de diez años Que tu güey Vuelvo por el mar Saludiste Javier Sino Javier Torres de los Llanos Ahí estuvo para toda mi gente De Michoacán, de Sinaloa, de Jalisco Y arriba Caguayana